Nos vamos al mundial, nos vamos al... Déjame ser tu cómplice, enredarme en tu piel, déjame ser como inspiración, atándome tus brazos. Dame tu vida, dame tu sueño, dame tu sueño, dame más, dame más, dame más, dame más. Dame tu sueño, dame más, 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 dame A enloquecer Donde nadie ha llegado A tormentar mi corazón Baby, con tus labios Dame tu vida Dame tu sueño Dame tu fuego Dame más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!